All right, vamos a comenzar. A comenzar, mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de la revisión general del mercado del día de hoy, 11 de mayo, 2020, lunes. Bienvenidos, bien hallados a todos, chicos y chicas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación ahora que hay un poquito de acción y está la cosa interesante. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momento, por favor. A ver si puedo compartir aquí. Voy, chicos, a esperar un momento que estoy compartiendo la publicación. Oh, no. Oh, no. A ver. Hecho. Listo. All right. Bien, yo ya he compartido la publicación para que vayan entrando más personas. Os animo a que hagáis lo mismo. Si estas sesiones os gustan y os aportan calidad y contenido de valor, compartir es gratis, no cuesta nada. Vamos a comenzar. Antes de ello, sabéis que debo de leer el aviso legal y de riesgo porque operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Hola a todos, hola Pablo, Ángel, Diego, Jorge, Alexander, buenos días, Tiago, José, Michael que nos saluda desde Florida, hola Sandra, bienvenida, es un placer, hola Marta, bienvenida. Merlin, Alex, ha habido algún comentario que me ha desaparecido al principio porque Facebook va como quiere. Tengo aquí la pantalla de comentarios pero a veces me desaparecen algunos. Bienvenidos todos, bien hallados, espero que hayáis tenido un excelente fin de semana, que estéis con las pilas cargadas, con ganas, con energías para empezar esta semana que viene por delante a ver si hay un poquito más de acción, más movimiento. Desde luego que para mí son semanas interesantes, explicaré por qué, sobre todo algunos motivos, sobre todo los índices que espero que vaya a haber más movimiento. Más que nada por los índices. Vamos a ver qué noticias hay para esta semana. No hay tampoco noticias realmente. Tenemos, bueno, hay tipos del neozelandés. Vamos a ver si me lo quiere, si me puede dejar dibujar, vale. Hay noticias del neozelandés el miércoles, la madrugada o... El miércoles 13, estos son tipos de interés del kiwi. No creo que bajen o suban su... quizás incluso podrían bajar, ¿no? Lo importante va a ser la política monetaria que saquen después. Índice de precios al consumidor, mañana del dólar a las dos y media. Esto sí puede generar algo de movimiento. Va a haber un problema porque por mucho dinero que impriman, el tema de la inflación no va a ser fácil. Que haya inflación, aunque impriman mucho dinero. Después tenemos el PIB de Reino Unido. Esto es para el miércoles. Habla el nuevo gobernador Bailey también aquí el jueves. Desempleo de Australia el jueves también por la noche. Y algún dato del dólar para el viernes. Bueno, también algún dato de Canadá. Como siempre, las altas nuevas, los petitos del desempleo de Estados Unidos, que están disminuyendo, pero también son muy importantes. Hay casi más de 20 millones de parados, ¿no? ¡Hay más! Y los índices están en máximos, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, esto ya hablaremos de esto. De momento, hoy el día, más o menos, empieza con la volatilidad... A ver, dame el performance aquí, que se ve más limpio así. Con la volatilidad aumentando un 6%, como podéis ver. Es una herramienta muy buena esta parte de FinBid para ver qué activos están fuertes, qué activos están débiles y qué activos están en el medio neutrales. ¿De acuerdo? Más o menos, los activos de la parte de arriba estarían fuertes, por así decirlo, a partir de esta zona, ¿no? Los activos que estén a partir de esta zona estarían débiles. Obviamente no significa que esto vaya a seguir así, pero al menos es una información interesante a tener en cuenta, ¿vale? El VIX ha subido la volatilidad. Eso viene bien, porque esta semana anterior ha sido muy aburrida. Y algunos commodities. El petróleo un poquito también, el WTI, lo vamos a ver ahora. ¿Qué está débil? El DAX alemán, Dow Jones, índices europeos, el Russell, es normal. Bueno, vamos a ver, yo tengo un trade aquí en el DAX, a ver si alguien luego también lo adivina, o lo saca o no. Siempre es interesante intentar sacar los trades de los demás, ¿no? Es una lectura que te puede ayudar a aprender. Vamos a ver, vamos a comenzar. Hola a todos. Darwin, Daniel, Jorge, Alex, Gergar. Andrés, Ander, Andrés Eduardo, Cuac Cuac, muchos pips para todos. Gracias. Gracias, César, Jonathan, Luis Antonio, José, Kiko, Paul. Bienvenidos. Vamos allá, vamos a empezar con el dólar, como siempre, dólar index. Por encima del 100, está en el 100, de hecho. Está en el 100. Pablo, ja, ja, rotura falsa del máximo, ya has visto que... Puede ser una, puede ser una, no es mala. Hola, Casimiro, buenas. Caliente, caliente, pero vas por ahí, vas por ahí, no digo nada. Caliente, caliente. Hola, José Luis, Jan, bienvenidos. Como sabéis, es un trade que me gusta mucho hacer, no lo tengo aquí, lo tengo en otro instrumento, luego lo enseño, ¿no? Pero al final, solo pueden ser cuatro cosas, ¿no, Pablo? No hay muchas cosas que puedan ser, entonces, bueno. Vamos a empezar con el análisis del dólar index. Este es el futuro del dólar americano, que nos puede ayudar para sacar información de si está fuerte, si está débil, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo que tengo aquí, tenemos una serie de máximos en esta zona, donde además confluye ahora el nivel donde estamos ahora. 100.40, vamos a ir bajando. Esto es en semana. Lo importante es saber la tendencia aquí. La tendencia para mí es alcista. Es verdad que no es capaz de romper el máximo anterior, pero se encuentra muy cerca del máximo, por encima del 100, y haciendo máximos y mínimos ascendentes. Por lo tanto, se puede decir que en semanal, el dólar index es alcista. Gráfico diario. Estoy alcista también en gráfico diario, por la misma razón, aunque aquí hay mucho más un patrón de lateral. Empieza a haber mucho más un patrón de rango en esta zona, porque no termina el precio de alejarse del 100, y de esta zona de aquí del principio, la zona primaria entre el 104 y el 100, perdón, 100.4, estas zonas, ¿de acuerdo? Alrededor del 100. Pero los mínimos igual siguen siendo ascendentes. No es que esté ultra clara la fortaleza, de hecho, ahora si bajo a 4 horas, parece que se quiere aceptar aquí en esta zona. Parece que se encuentra como cómodo, ¿no? ¿Verdad? El dólar en esta zona se encuentra cómodo, se parece un poquito al euro también, estaba también muy lateral el euro, es normal. Y bueno, para mí, voy a estar otra vez neutral esta semana. El dólar, difícil es. Quizás lo veo un poco más fuerte esta semana, pero, bueno, pues va a ser sencillo. Mientras el precio siga por encima, del 99, 67, se podría decir que ligeramente favorece una compra. Y el 100. Estos son los tres niveles, que son como 40 puntos más o menos de diferencia, desde el 100, un poco más. Hola, Juan José, Ricardo, Jesús, Julio, bienvenidos. Creo que era Julio, ¿no? Bueno, estamos viendo esto, ¿no? Estoy sacando el análisis de los futuros, que son importantes, para encontrar la semana, luego los pares dulces, los pares que están interesantes. Y de momento, esto es el dólar index, o sea, es que no tiene más. A ver, obviamente, tiene, 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 este, este fibo que voy a dibujar aquí un momento, por favor, es que coinciden todos ahí en el 100, hay muchos niveles en esa zona, entonces, no es fácil de atravesar, ¿vale? Para el precio del dólar, hay muchos niveles que confluyen en la zona del 100. Entonces, bueno, mientras siga alrededor de esta zona, voy a estar neutral. Si rompe el 100.400 y se mantiene por encima, porque claro, esa es la, la cosa, no solo es romperlo, sino mantenerse por encima. Lo he intentado romper aquí, tres veces, una, dos, y tres, sin éxito, tres veces, ¿vale? Si lo rompe y se mantiene por encima, entonces, sí, espero una continuación alcista. Si rompe el 99.67 y se mantiene por debajo, pues entonces estaría en negativo menos dos. Mientras tanto, mientras siga por esta zona, estoy neutral, ¿vale? No puedo arriesgarme mucho en el dólar ahora, porque depende de otros factores también externos. Veremos. Los índices están muy fuertes, el euro, hombre, el que más se acerque al precio justo, si me sacas el precio exacto ya, Jonathan, 1975, ojalá, yo creo que no tengo tan bueno el precio, me parece, 1.975, no, no es tan bueno el precio. No es tan bueno, no es tan bueno. Pero está cerca, está cerca, sí señor. Bueno, dólar, neutral, un más menos, estoy neutral del dólar, el futuro del dólar, y por ende, el dólar en general. Vamos al euro. Hola Jesús, Axel, Huichichio, bienvenidos. Buen intento, Jonathan, buen intento. futuro del euro gráfico semanal, pues es muy parecido al dólar, no termina de romper la zona de mínimos, es muy parecido al dólar, estoy marcando algunos niveles, vamos a ver, qué más tiene por aquí, el euro, el 6, 1.08, esta zona es interesante. No es tan complicado, Tiago, en realidad, yo lo que quiero es haceros pensar un poco, que penséis, ¿dónde ha podido entrar el máster? Y así ya, pues tenéis claro, para entrar vosotros. No es tan complicado, repito, muchas veces, lo que hablamos, para hacer una entrada buena, entre comillas, o que te dé dinero, que te dé pips, no hace falta volverse loco, y entrar por 20.000 razones, sino algo sencillo. Esa puede ser una de las razones. No tiene más. Buenos días, Jerónimo, hola, Mauricio. Vale, no tiene más misterio, simplemente, pues eso es un trade, que hoy es de los mejores trades, que podíais tomar. Intentaré hablar sobre los índices, y la economía estos días, porque va a estar muy interesante. Os quiero dar mi punto de vista. He estado preparando, una sesión para el jueves, una sesión de bancos centrales. Vamos a hablar un poquito, sobre todo de la economía ahora, qué va a pasar, porque estamos viviendo un momento, único y especial. Todos los momentos siempre son únicos, pero hay ciertos momentos que son más interesantes que otros, por así decirlo, o que suceden más cosas, o que hay más cambios, y este es uno de ellos. Se nos avecina por delante un par de añitos, o incluso más, que pueden ser interesantes, moviditos, y con muchos cambios. O no, a lo mejor me equivoco, obviamente, pero, está claro que, que el momento es muy interesante, ¿vale? Os aviso ya. Entonces voy a hablar de esto, estos días. Hola Diego, hola Jorge, Heider. Bienvenidos. Excelente inicio de semana para todos. Voy a hablar de esto, estos días, y es interesante. Entonces, bueno, uno de los mejores trades que hay, pues ese, son estas ventas, esos índices. O no, a lo mejor los índices siguen subiendo, ¿no? Pero desde luego que la acción, es probable que haya, es probable que haya acción. Vamos a ver el dólar, el futuro del dólar, esto es el futuro, perdón, del euro, del euro, que no me confunda. El 1,0830, este nivel es importante, el 1,08. Estoy ligeramente bajista, estos cuatro horas. Estoy ligeramente bajista, el futuro del euro. Rotura falsa del máximo, es verdad que tiene un mínimo ascendente, y que está haciendo un triángulo, que no está tan clara la debilidad, pero el 1,0830, mientras el precio siga por debajo, estoy menos, por lo menos, menos uno. De debilidad, ¿vale? Acordaros que siempre le doy, del 1 al 3, de debilidad o de fuerza. Cuando atraviese el 1,08 a la baja, y se mantenga por debajo, entonces sí que para mí confirmaría, estaría menos 2. Si rompe el 1,0675, que ya es el mínimo, más mínimo que hay aquí, estaría menos 3. ¿Vale? Estaría menos 3. Estoy poniendo mayor, ¿vale? Pero en realidad es menor. Ese es el número. Bueno, esos son los 3 niveles que para mí son importantes. es cierto que el 1,07 también es importante, este 1,07. Voy a 4 horas. El euro es que está aquí abajo también un poco sucio, ¿no? Estas semanas anteriores estoy marcando los niveles simplemente. La cuestión es que cuando aquí algunos niveles sean rotos, sobre todo esta zona que marco con el cuadradito de color, es una zona de soporte fuerte importante. Es una zona de soporte fuerte, importante. Entre el 1,08 y el 1,07, 40. 1,08, 1,07, 40. Y el 1,08, 37. Toda esta zona que marco aquí, en realidad es un soporte bastante fuerte en el euro. Entonces, si, fijaros el primer rebote que dio ahí, el segundo, el tercero, puede haber un cuarto, ¿vale? Es lo que tenéis que pensar en la psicología. Esto es un primer rebote que sale de aquí. Dos, otro rebote. Tres, otro rebote. ¿Habrá un cuarto rebote? Lo que pasa que en todos los mínimos, los máximos después son luego descendentes, excepto este, que hace una rotura falsa, pero continúa a la baja igual. Parece mucho lío, pero tenéis que ir leyendo toda la historia. Si yo veo que hay un soporte muy fuerte aquí y el precio cada vez rebota menos, pues, hombre, la idea es que en algún momento por fin sea capaz de atravesar todas estas zonas a la baja. ¿De acuerdo? El volumen está bien, Jerónimo. Yo lo tengo a tope y debería de estar perfecto. Es verdad que ha podido disminuir ante, a lo mejor, de otras veces, pero si no lo puedo... Intentas subirlo tú ahí porque yo lo tengo al máximo. No lo puedo subir más. El euro. Por lo tanto, estoy ahora mismo neutral. En realidad estoy débil. Menos uno el euro mientras siga por debajo del 1,0840. Si rompe el 1,08, número redondo, estaría menos 2 y si ya atraviesa el 1,07, voy a decir que no está tan lejos, ya estaría menos 3 de debilidad en el euro, es decir, muy débil. Por el contrario, si atraviesa el 1,08 al alza, estaría en esta zona más 1 de fuerza y si rompe el 1,09,36 arriba y se mantiene por encima, estaría más 2 de fuerza por encima de ese nivel. Puede ser, Andrés, puede ser. Ronnie, buen día. Gracias, pura vida. Feliz inicio de semana a vos igualmente y al resto de mis queridos traders. Bienvenido. All right. Hola, Miquel. Hola, Jan. Ignacio. Eddie. Karen. Bienvenidos. Bienvenidos. Por ahí, pero que tampoco es tan importante. Vamos a la libra. No, ese versículo lo tengo. Hola, Joan. Ya lo sé, Andrés, pero es que no puedo subir el volumen ahora mismo aquí. No me digas por qué no lo puedo subir aquí ahora. No me digas por qué. De todas formas, la siguiente clase espero teneros una sorpresa preparada para la siguiente clase, ¿vale? La de la tarde. Vamos a empezar con la libra. Libra, libra, libra. O British Pound o Libra Esterlina o Libra Inglesa como queráis llamarlo. Pounds Libras La libra está en semanal un poquito neutral. Un poquito. Intentaré hablar un poco más alto. El que esté voy a hablar un poco más a voces gritando que no me gusta mucho pero bueno el que tenga el volumen muy alto pues que lo baje un poco. Voy a hablar a voces un poco más alto. Para que se me oiga mejor. Vale. Yo lo veo y creo que debería de sonar bien. Veo la barra de volumen y hablaré un pelín más un poquito más alto. Chicos y chicas atentos. Libra Futuros de la Libra Estoy haciendo los futuros ¿para qué? Para poder venir luego aquí y decir ah pues el EuroCat fíjate que limpio que rico ¿de acuerdo? Porque está limpito venir y decir luego pues me gusta este par o me gusta el otro y tener unos movimientos lo más limpios posibles. All right Eso sí te hago eso lo tengo claro. Gracias a ti Edi un abrazo hola Esteli bienvenido gracias por comentar chicos venga vamos vamos acabo de empezar Esteli haciendo los futuros de las divisas sacar debilidad y fortaleza cosa que no hace nadie solo lo hacemos nosotros gente potente que sabe lo que hace 1-2-2-60 soporte en la Libra el futuro 1-25 número redondo al alza lindo estoy neutral la Libra en semana en diario si acaso ligeramente bajista buena suerte Sandra hola Pablo querido Carlitos lindo arrancar el lure con vos muchas gracias Pablo un placer ¿de cuántos pips me recomienda el stop loss en el SP500? pues depende tocayo depende Carlos pues de ponerle un porcentaje del ATR diario y algún nivel que te proteja algún nivel técnico ya no solo que tengas muchos pips o pocos sino que entre tu precio y tu stop loss tengas alguna cosa que te defienda entre medias suponte que has vendido pues eso ¿no? que si vendes aquí tengas algo aquí una defensa algo que te proteja tu stop loss de tu entrada por decir algo Carlos no te puedo dar exactamente un número no hay un número mágico que digas ah pues cuando pongo este número pierdo menos o al menos yo no te puedo decir ese número si no sacas unos estudios si no sacas un backtesting un algo vale pero intenta probar con eso o intenta verte el vídeo de cómo usar los stop loss correctamente de Tito Charlie y eso te puede dar ideas así se llama el vídeo cómo usar los stop loss correctamente bienvenido Esteli trabajar muy cansado he visto que estás en directo y ya no me lo pienso ya no me lo pienso perder antes de ir a descansar muchas gracias Esteli un placer leer tus palabras amigo mío a ver si se acaba pronto esta situación y nos podemos ver pronto Sandra no estoy operando es real es mental dice buena suerte igualmente hola Oscar Julius bienvenidos Alex Quique vamos a ver la libra yo aquí como veis estoy un poquito neutral porque pues está como está pues así ¿no? pero hoy la libra ha encontrado una gran venta desde uno una venta interesante desde uno veinticuatro se ve claramente por lo tanto quizás sea capaz de atravesar el uno veintidós veintidós sesenta no estoy viendo futuros lo sabes Oscar el euro está fuertecito claro que sí por supuesto Steli por supuesto pues la verdad es que prefiero una venta libra llena Oscar si te soy sincero es un poquito tarde ya ¿no? quizás pero prefiero una venta pound yen obviously en la zona del 13244 quizás o un poco menos esa zona del 132400 tiene mucha fuerza para ventas según cabría esperar puede ser que no pero tiene bastante fuerza esa zona yo lo que es el euro el dólar yen aquí euro yen has dicho en 4 horas más adelante quizás no sé ahora mismo justo puede llegar hasta un poquito más arriba o sea es que fíjate fíjate está a puntito de hacer un nuevo máximo no me encanta no me encandila además tengo que terminar con el análisis de los futuros primero bueno la libra ¿cómo veo yo la libra? la veo neutral tirando a débil sobre todo por debajo del 124 mientras el precio siga por debajo de ese 124 yo sigo buscando más bien ventas en la libra si ya rompe el 122 estaría menos 2 aquí de debilidad por debajo del 124 menos 1 si se encuentra por debajo del 2260 menos 2 si atraviesa la alza el 125 y se mantiene por encima más 2 si rompe el 124 estaré neutral en esta zona creo que se ve bastante claro por lo tanto la libra estoy menos 1 estoy marcando los niveles que delimitan y que cambian si estoy más fuerte o más débil una moneda si estoy digamos favoreciendo una compra o una venta estos son los niveles en la libra por debajo del 124 menos 1 está débil y creo al menos parece que tiene pinta de que quiere atacar el 2260 incluso romperlo si es así le haré menos 2 obviamente si rompe el siguiente soporte en el 12170 ya sí que estaría aquí menos 3 por debajo listo está débil vamos a hacer el futuro del yen ahora esperad un momento por favor os dejo el futuro del yen aquí en semanal ir pensando aquí en el 12170 y aquí en el 12170 perfecto seguimos entonces vamos a ver el futuro del yen ¿cómo lo veis? desde luego que tiene unos mínimos ¡ey! no esto no aquí tiene unos mínimos ascendentes bastante interesantes pero claro también tiene el triángulo ¿no? bajista ese triángulo bajista que lleva formándose desde hace años 2016 empezó a formarse triángulo bajista bastante limpio ha tenido una pequeña rotura aquí al alza el yen sabéis que ahora en estos momentos suele Joaquín lo siento pero no me da tiempo a mirar hoy pares hoy estoy mirando solo los futuros el yen el futuro del yen sabéis que últimamente pues a veces está fluctuando entre o niveles muy digamos o sea comportamientos de mucha fuerza se pone muy fuerte como para lo que pasó aquí ¿no? en marzo que se puso muy fuerte muy fuerte y luego muy débil muy débil ¿no? esto es en diario estoy en gráfico diario el 6J que es el futuro del yen japonés D1 daily futuro del yen japonés 6J gráfico diario como veis esta semana anterior hizo la rotura de estos máximos 93.60 y toda esta zona pero ya ha vuelto a caer por encima no ha conseguido aguantarse por lo tanto ojo con el yen 92.90 93.62 hombre en diario tiene una serie de máximos y mínimos ascendentes porque al menos ya ha sido capaz de atravesar esta zona al menos aquí al menos eso pero lo que pasa es que ha vuelto a entrar debajo otra vez se ha vuelto a meter por debajo de esa zona entonces vamos a 4 horas a ver un momento 92 le voy a dar un más 1 al yen japonés siempre que siga por encima de este 92 90 o 0.93 si atraviesa el 93.60 estaría más 2 de fuerza si cae por debajo de este 92 menos 1 y tenemos ya el último nivel aquí a la izquierda que es el 91.67 si lo rompe estaría menos 2 si atraviesa al máximo en el 94.30 obviamente estaría más 3 de fuerza estas son las zonas por lo tanto ahora el yen está más 1 tampoco es que esté ultra fuerte pero si ataca de nuevo esté 93.60 y mantiene lo que se espera de mínimos ascendentes pues en algún momento esta zona rebotará ¿no? ¿de acuerdo? porque se puede ver que está haciendo mínimos ascendentes entonces más 1 el yen simplemente jpi no te preocupes es importante que aprendas que lo es importante que aprendas es importante que lo entiendas y demás yo estoy más 1 Diego el yen todavía vale entonces pues lunes hola Freddy ¿para qué reviso los futuros? pues mira como cualquier profesional que tenga que trabajes en algo que sepas que estás tratando con dos cosas yo necesito analizar las dos cosas es muy sencillo por ejemplo si yo opero euro yen lo que estoy operando es un spread lo que estoy haciendo son dos cosas estoy operando el euro el euro Europa todos los países de Europa contra Japón otro país totalmente diferente que no tiene nada que ver con Europa Europa es una cosa Japón es otra cosa entonces estoy hablando de dos instrumentos dos monedas diferentes dos cosas no es una cosa estoy operando el oro no o bueno que el oro contra el dólar pues bueno también son dos cosas entonces Mateo es lo mismo el futuro o el índice es lo mismo vale Mateo me pregunta ¿cuál es la diferencia entre el futuro y el índice? es lo mismo simplemente que aquí pues se llama en el dólar se llama el dólar index porque se hizo mucho antes es un activo que existe anterior a otros futuros de otras divisas pero vamos siguen siendo lo mismo son es un índice el resto también son índices también porque son cestas entonces yo lo que hago es que saco la debilidad y fortaleza con un análisis técnico semanal de cada moneda ¿por qué? porque son dos monedas separadas necesito saber esto necesito saberlo si me quiero tomar esto medianamente en serio ¿por qué? porque luego cuando vengo aquí digo ajá vale y entonces ahora si porque claro son tantas hay tantos pares y tantas monedas supongamos que digo si el euro está fuerte el euro está fuerte y si monedos que la libra está débil pues yo digo ah pues voy a vender voy a comprar euro pound supone me supongo que el canadiense está muy débil muy débil y el yen está muy fuerte muy fuerte pues ya sé que quiero vender libra canadiense contra yenes ¿vale? voy a emparejar voy a venir luego aquí y voy a decir ah vale vale all right claro claro por eso se mueve así whatsapp ahora lo entiendo amigo por eso perdía antes porque nunca miraba esto es una de las razones uno de los motivos que puede haceros mejorar muchísimo y que Tito Charlie comparte felizmente con vosotros desde hace tiempo ya ¿vale? esto es una es un regalo en realidad que hay que aprovechar y saber utilizarlo obviamente no es magia tampoco pero os va a ayudar muchísimo a la hora de seleccionar que operar o que no operar a mi desde luego me vale muchísimo tiene su valor es importante entonces el yen japonés de momento yo lo tengo más uno yo estoy anotando aquí por eso recomiendo que traigáis papel y boli dólar index estoy neutral el euro estoy menos uno ¿no? déjame que lo vea un momento mientras se mantenga por debajo del 1.08 menos uno apuntar los niveles también es importante no lo sé estoy haciendo ahora mismo este análisis y me da un poco igual Tiago estoy trabajando en los futuros me da igual el DAX tengo una venta sí pero no tengo prisa para cerrarlo ni voy a tocar nada ahora estoy con los futuros Tiago futuros ¿vale? genial intentar respetar también la sesión que lo que toca lo digo en general porque hay mucha gente también que me entra ahora mírame los yen si sabes que estoy haciendo en los futuros que no te lo voy a mirar ahorrate la pregunta libra la libra por debajo del 1.24 también estaba débil no hemos dicho menos uno porque estaba muy neutral también ¿vale? con vistas a que rompa entonces vas atando digamos cabos vas seleccionando las mejores las peores las peores y esto pues es es interesante vamos a seguir hemos hecho el yen japonés vamos a hacer que estaba más uno mientras que se mantenga por encima del 93 o 0.92 90 me da un poco igual el yen de momento de momento el yen es la de las que más fuerte está sí que opero digo claro que opero los lunes si hay alguna señal si hay alguna cosa obviamente esto es más importante es muy bueno es muy bueno ese análisis hay que untarse de todo lo que genere probabilidades qué interesante comenta Carlos muy bien tocayo me alegro de que te guste eso es importante por eso lo hago vale hemos hecho el 6j vamos al futuro de la canadian del dólar canadiense semanal gráfico semanal dólar canadiense contra todo no es el dólar cat ni el euro cat no no es el canadiense contra la mayoría de divisas importantes el cat el futuro del canadiense tiene una zona y unos niveles muy importantes si os dais cuenta es el nivel del 2005 ha llovido pero es un nivel fuerte pues poco más justo coincide la verdad es que la semana pasada ha sido un poquito un poquito lenta la semana pasada fue un poquito lenta y esta semana es posible que haya un poquito más de acción yo estaría un poquito débil el canadiense principalmente obviamente porque viene con esta gran bajada y ese movimiento después aunque tiene mínimos ascendentes aquí ojo pero no es capaz de aguantar por encima del 71 65 nivel clave esto es un poquito de debilidad este fallo de hacer un nuevo máximo aquí esto es un síntoma de que está débil 71 65 que puede empezar a estar débil ¿no? 71 30 estoy en 4 horas a ver yo es que el canadiense estoy neutral también tiene máximos ascendentes y mínimos descendentes entonces parecido a otros pares que también están un poco en plan que no saben si subir o bajar porque la semana está muy equilibrada también no hubo mucha acción entonces tengo este par aquí encerrado entre máximos y mínimos le voy a dar una neutralidad hasta que no rompa el 0,71 que está aquí abajo voy a estar neutral el canadiense o sea os lo digo de verdad si rompe el 0,71 a la baja entonces ya sí que le daría menos 1 si rompe el 0,70 a la baja le daría menos 2 de debilidad si atraviesa el 71 65 y se mantiene por encima le daría más 2 de fuerza probablemente porque estaría esperando una rotura de estos máximos 0,71 60 0,72 en última instancia que está aquí arriba el 0,72 que aquí ya sí que estaría bastante fuerte si lo rompe y consigue mantenerse por encima por lo tanto voy a estar neutral esto es neutral voy a estar neutral el canadiense siempre y cuando que esté entre el 0,71 y el 7,165 si atraviesa alguno de estos al alza más 1 a la baja el 0,71 negativo menos 1 me explico si el precio empieza a caer por aquí por debajo está débil si atraviesa esta zona estaría fuerte que rompe el 0,70 a la baja menos 2 ahí sí que ya estaría bastante débil si atraviesa al alza esta zona más 2 para mí está muy claro se ve se ve claramente Edwin bienvenido Juan bienvenido ya hemos hecho el canadiense voy a mirar ahora las monedas asiáticas el australiano porque también son asiáticas al ser países que se encuentran en Asia el australiano el futuro del australiano y el futuro del neozelandés ¿vale? futuro del australiano estaba en mensual semanal uff el 6,5 ojo puede ser esto el final de la tendencia ¿vale? esto puede ser lo que marque el final de la posible tendencia alcista y es un FIBO en diario o en semanal bastante grande bastante gordo que influye ¿con qué nivel? con el 0,65 puede ser el final de momento esto es en semanal no digo nada pero ese FIBO ahí ya lo está empezando a respetar 0,65 a la baja lo ha roto y se ha puesto por debajo la serie es bajista sigue siendo bajista en semanal por lo tanto pero en diario estaba alcista la criatura haya conseguido hacer una serie de mínimos y máximos ascendentes ¿será esta serie rota con el origen del fallo en el 0,65? no lo sabremos hasta que suceda porque hasta que no suceda no se puede saber todo lo demás son todo expectativas porcentajes probabilidades ¿qué nivel para mí va a ser clave en el cambio de tendencia? el 63,70 vale vamos a 4 horas para mí yo ya tengo hecha la libra el australiano mientras el precio se mantenga por encima del 0,6447 yo sigo más 1 el australiano si el precio rompe al alza de nuevo y se mantiene por encima del 0,65 seguiré más 2 de fuerza si el precio rompe a la baja el 0,63 sí que estaría débil y obviamente si rompe a la baja este nivel también menos 1 esta es la zona un poco delimitante de compras y ventas 0,6447 muy importante vale también se puede tirar un fibo y toda esta zona por lo tanto el australiano yo ahora mismo estoy más 1 de fuerza todavía sigue un poquito fuerte vale no tengo ni idea Freddy no sé de qué plataforma me estás hablando en una plataforma de noticias y gráficos del DAX pues no sé no sé quién se equivoca ahí si es la otra plataforma o es la no lo sé compáralo con otros instrumentos yo ahí no te puedo ayudar no tengo ni idea Pablo Carlos esta semana está la decisión de tipos de interés del Kiwi qué expectativas tienes justo iba a mirar ahora el NCD Kirino muy bien eso es lo que tú tienes o qué quieres decir que tienes una venta en el DAX en 10.950 Kirino o me preguntas o confirmas o pues mira Pablo lo he hablado antes de las noticias dudo mucho que ahora mismo toque nada de los tipos y demás dudo mucho que toque nada de los tipos que los tipos los mantengan a 0.25 pero la política monetaria que salga después será lo importante Pablo de momento no tengo ninguna expectativa por así decirlo y hay que esperar a que los bancos centrales ya pues por eso Freddy es que además yo no voy a mirarte otra empresa ni voy a mirarte otra lo siento hermano no puedo no puedo tienes algún problema mandas un email a soporte oye mira aquí hay una diferencia en este gráfico con el otro vale es que no puedo ayudarte además no sé qué plataforma es y como no puedes hacer publicidad pues no me la puedes decir entonces tenéis que entender chicos que yo os ayudo todo lo que pueda pero que yo tampoco doy un soporte lo digo en general no hay un soporte en plan privado o individualizado de oye solucioname esto tío no vale yo el DAX lo he visto normal perfectamente ya tenéis que ser capaces de solucionaros los problemas solitos es decir si yo voy a los futuros buscamos en índices y pongo el DAX alemán y bajo a 5 minutos y veo la acción del precio pues me pongo en el otro gráfico me pongo en 5 minutos lo comparo y digo pues a ver qué ha pasado no sé esto es un CFD esto también lo veo prácticamente igual igualito movimiento al alza movimiento al alza aquí hace el gap alcista gap alcista rompe aquí el FIBO 10.950 la baja yo no veo ninguna diferencia lo veo todo exactamente igual Freddy por lo tanto el problema me parece que no es ni TIC1000 ni FINBID solo quiero saber lo que te pasa porque claro entonces como veo aquí si esta lo veo aquí en FINBID que me fío bastante y TIC1000 que es el mismo precio y veo que hacen exactamente lo mismo pues yo ya sé esto es el techo esto es la caída que no hay ningún problema vale no está nada mal Quirino mi venta en el DAX la tengo en el 10.943 muy cerca has estado muy muy cerca de hecho creo que eres el que más te has acercado 10.950 has dicho si estuvieras aquí probablemente tendrías derecho a una gorra esta es mi entrada y mi trade hoy en el DAX era un trade de libro sin más básico pero que es de libro que es un trade porfa excelente un trade clásico que te lleva además perfecto al otro lado del FIBO entrada limpia en venta 10.942 te has acercado muchísimo Quirino muchísimo estoy empezando la semana con un par de trades interesantes aquí bueno que haga lo que tenga que hacer vamos a seguir con los futuros ese era el trade que quería enseñaros venta en el DAX muy bien Quirino así lo ha sacado el nivel la venta sencilla es simplemente por la rotura como ha dicho Tiago que lo ha sacado muy bien la rotura falsa del FIBO también Pablo lo ha dicho vale vamos a ver qué pasa ahora con el Kiwi que estaba yo haciendo aquí el neozelandés como decía 0.62 neozelandés hay tipos la semana pasada lo vi incluso más fuerte y muy bien muy bien Quirino ese precio como lo has prácticamente adivinado muy buen trade Quirino o sea bien visto la lectura si cualquiera que me conozca un poco y vea como opero sabe rápidamente donde he entrado o sea tampoco es imposible la libra perdón la libra digo yo el Kiwi el neozelandés no se encuentra nada débil tampoco se encuentra bien ha estado más débil en momentos anteriores pero en este momento todavía yo sigo alcista aunque en este momento incluso intentó romper el máximo la semana pasada vamos a 4 horas intentó romper romper el máximo sin éxito 6127 no está fácil porque está un poco sucia la acción pero bueno mientras siga por encima del 0.60 yo le voy a dar un más uno de fuerza al neozelandés y está fuertecillo por encima del 0.60 es que estoy por darle un más dos incluso lo que pasa es que ese más dos me gustaría que lo sacara cuando consiga estar por encima de este nivel de este 61.27 estamos en un momento ahora además de Fibo de retroceso de Fibo podría ser un descuento si empieza a salir de aquí el precio la zona del 61 yo voy a estar le voy a dar más uno al neozelandés siempre y cuando que siga por encima del 0.60 porque tiene una está muy lateral y hace mucho retroceso pero cuando atraviese el 0.61 20 le voy a dar más dos y si es capaz de aguantar por encima del 0.62 entonces le daré más tres de fuerza solo voy a ponerme en venta ¿a qué te refieres Freddy? ¿a que va a darme la vuelta o cómo? no entiendo Freddy ¿qué quieres decir con eso? bueno que estoy más uno ¿vale? el neozelandés muy limpio ¿de acuerdo? estoy alcista bueno muy limpio va limpio al alza pero muy lento me faltaría el franco suizo ¿vale? que estaría neutral oye pues Kirino vamos has triunfado con esa lectura ¿eh? Sandra también lo vio hubo muchos de vosotros que me pusiste más arriba más abajo ese trade pero Kirino ha sacado el nivel el nivel perfecto casi prácticamente y ahora fijaros donde se ha parado es que es de Wasa en el 10.741 y ahora yo ¿qué voy a hacer? pues obviamente yo aquí riesgo tengo cero no tengo riesgo ninguno voy a seguir fluyendo ya lo sabéis y voy a intentar sacar a Freddy y le hagan stop que es broma voy a querer seguir viendo el comportamiento que tenga aquí dentro que todavía no está nada resuelto yo lo voy a dejar abierto porque para mí es un trade un poquito de medio swing y voy a mantener esta venta a ver hasta dónde me lleva de momento ha reaccionado muy bien cero drawdown en el momento en el que entro en venta todo el rato va a mi favor este soporte no me da mucho miedo tengo un movimiento bajista limpio yo espero aquí un rebote o puedo romper quién sabe sí, sí, no tranquilo Freddy si está bien el cachondeo no pasa nada a ver a quién le saca Freddy está en compra yo estoy en venta pues nada el que pierda pues se paga le paga las cañas al otro y listo no hay más o al revés el que gane mejor el que gane y que le paguen las cañas al otro y punto ya está genial y fijaros qué tipo de entrada chicos no necesitáis mucho más precio rompe así que me voy que tal que cual que no que como vamos a ver qué pasa Freddy que te veo muy vacilón muy vacililla y hoy me parece que vas a sufrir que sé que tienes el stop aquí puesto y esto va a hacer así y te va a dejar tieso que tienes el stop los debajo del mínimo donde lo tendría todo hijo de vecino inclusive yo si hubiera comprado pues un poco por debajo y sé que está ahí ya verás te voy a pagar yo las cañas venga bueno que es un trade interesante y a ver los índices cómo están en general los índices han empezado el día bajistas y pueden continuar o no pero todos los índices sobre todo europeos como España el IBEX Reino Unido etcétera no entiendo tu pregunta la verdad Jorge y buen buen trabajo Kiri viendo el precio el stop loss no es Jorge el stop loss es una cosa automática si yo pongo el stop loss aquí le doy a trailing stop clic derecho trailing stop y marco una serie de puntos no os confundáis aquí que si no os lo vamos a ver antes ves como no tengo puesto ninguno Jorge en mi stop estoy haciendo un trailing stop manual que se llamaría es decir yo cada cuando veo como ahora se ha movido muy lejano más o menos lejos y ha completado la verdad el rango perfecto de arriba abajo y ha roto aquí este mínimo y tal pues y ha ido alejándose pues entonces es cuando yo digo manualmente de aquí ahora aquí si pones el stop loss el trailing stop el precio cuando vaya bajando poco a poco la plataforma te lo irá moviendo automáticamente cuando vaya bajando el precio si sube no te lo va a mover ¿vale Jorge? entonces cada vez si yo pongo aquí por ejemplo tantos 20 puntos no sé si son 2 pips cada vez que haga 2 pips va a bajar el stop loss 2 pips a mi favor cada vez que el precio baje 2 puntos el stop loss bajará 2 puntos a mi favor y así sucesivamente ¿vale? pero asegúrate de poner bien los puntos porque ni si no sé si son 2 pips estos son 2 décimas de pips 0,20 que creo que aquí serían 0,20 entonces si quieres que baje cada 20 pips tienes que poner aquí 2000 mirarlo bien ¿vale? o 200 mirarlo bien no quiero decir asegurarlo pero que tengáis cuidado me faltaría el Swiss franc franco suizo futuros del franco que bueno está bastante neutral con un soporte fuerte aquí en esta zona del 1,30 1,27 y parece que puede ponerse un poquito débil el franco suizo si se mantiene por debajo del 1,0311 yo le voy a dar una neutralidad al franco suizo si rompe el 1,0330 al alza le daré fuerza si rompe el 1,025 a la baja le daré menos 1 este nivel a la baja si lo rompe menos 1 si atraviesa el 0,30 más 1 de fuerza bueno chicos pues ha estado muy interesante esta sesión de hoy la verdad es que nos hemos reído hemos visto buenos niveles el mercado está interesante para esta semana ya llevamos una hora espero que os haya gustado no lo sé ojalá Tiago ojalá no tengo ni idea Sebastián Juan bienvenidos tomaste el euro kiwi pues muy bien me alegro mucho se ha subido el euro kiwi ya sabes que los puntos en el euro kiwi valen menos se mueve mucho más vale la tr y valen menos los pips pero igualmente buen trabajo y después ahora podría ser incluso un momento de venta no no llego a tocar fíjate que rico pero que buena entrada también interesante el euro kiwi bueno chicos y chicas ha sido un placer os veréis la clase de psicología a las 19 horas hoy es a las 7 no es a las 6 vale es a las 19 acordaros clase de psicología con Tito Charlie y la familia trader no os lo perdáis ya tenéis las divisas hechas los análisis de los futuros no os lo perdáis la sesión de psicología que es muy importante no solo el análisis técnico también la psicología vale ha sido un piacere un piacer un placer enorme estar aquí haciendo la clase de análisis y revisión general del mercado con todos ustedes que placer más grande muchísimas gracias por estar ahí un saludo a la gente y las personas que nos veis en directo en vivo y por supuesto también en diferido que placer que grande estoy seguro de que esta semana vais a aprender un montón y vais a hacer un montón de pips o no pero seguro que vais a aprender un montón eso seguro aquí con la familia trader con tito charly con tic mil va a ser una semana súper interesante muchos de vosotros ya estáis mejorando veo el proceso cada día sois mejores cada día aprendéis más de mí y del resto y vais mejorando todos los días o sea se nota se nota que yo lo sé que yo lo veo y lo veo claramente se nota mucho sois unos máquinas ha sido un verdadero placer os mando un beso un abrazo fuerte a todos mis queridísimos traders un saludo a la gente que nos ve también en las grabaciones a los vídeos que nos ve los vídeos en diferido de acuerdo nos vemos en la sesión de la tarde mirar el calendario a las 19 horas españolas un abrazo fuerte a todos que tengáis un maravilloso lunes buen trading y nos vemos en la siguiente clase gracias chicos un abrazo fuerte hasta luego gracias jose un abrazo jose sandra michael cristian poco a poco ya llegará vale que tengáis un maravilloso día chicos hasta luego o y y y y y y y Gracias.